La capacidad de verificación vehicular en el estado es insuficiente para que todos los automóviles que deben hacerlo cumplan. En la entidad, solo el 50% del padrón estatal podría verificar en tiempo, lo que podría argumentarse legalmente para invalidar una multa. Para que todos pudieran verificar, se requeriría un año entero. Zona Franca.